Carbones del Cerrejón es uno de los responsables de la crisis humanitaria que se vive en la Guajira. Gasta 24 millones de litros de agua, mientras que un guajiro en promedio solo gasta un litro de agua al día. La empresa pretende la desviación y explotación de uno de los afluentes principales del río Ranchería. El Consejo de Estado ordenó una mesa interinstitucional donde se tenían que debatir y discutir algunos asuntos relacionados con las formas menos lesivas y las compensaciones que las comunidades debían recibir por los daños que se puedan generar. La Corte Constitucional también refiere que se debe dar una participación efectiva por parte de las comunidades, las organizaciones que acompañan y la participación de los técnicos que tuvieron que ver en el proceso. Sin embargo, esta participación no ha sido efectiva ni real, no se han dado las garantías debido a las asimetrías de poderes que se presentan en esta región. La Corte Constitucional además ordenó la suspensión de todas las obras de desviación y de explotación del Arroyo Bruno hasta que no se resuelvan todas las incertidumbres técnicas, sociales y culturales que se refieren en dicho fallo. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el desvío del Arroyo Bruno es importante porque garantiza la protección de uno de los más importantes afluentes de agua tributarios del río Ranchería. Este afluente es clave en el proceso de protección de los cuerpos de agua que están en la Guajira y también garantiza y disminuye el riesgo de crisis humanitaria por hambre y sed en la Guajira. Es importante porque garantiza la salvaguarda del bosque secotropical, un ecosistema muy importante y altamente amenazado en Colombia. Este ecosistema es fundamental en la región de la Guajira porque garantiza el equilibrio hídrico en una región donde la escasez de agua ha generado una gran crisis humanitaria. En una primera reunión que hubo de esa mesa interinstitucional, se tenía que resolver un punto fundamental y era el regreso del cauce natural del Arroyo Bruno, que en este momento está taponado y va al cauce por uno artificial. Las comunidades llegaron a esta reunión para ser notificadas de la decisión de no regresar el cauce natural. La falta de garantías también se expresa en las amenazas, seguimientos, estigmatización de las comunidades que están en este proceso de exigibilidad de sus derechos y de denuncia de los impactos de la explotación de esta mina. Le solicitamos a las instituciones del gobierno, autoridades ambientales, ANLA y Ministerio de Ambiente que entreguen la información que les hemos solicitado, ya que se han reunido por más de dos años en la mesa interinstitucional sin conocimiento de las comunidades huayú y de las comunidades científicas y académicas que la sentencia del Arroyo Bruno reconoce como miembros activos de la mesa interinstitucional. Solicitamos al Congreso la creación inmediata de una comisión que garantice la veeduría y el control de la mesa interinstitucional.